Música Una gran reunión con los amigos de Germán Bonilla, precandidato al Consejo de los Patios y Gregorio Correa, precandidato a la Asamblea de Norte de Santander se llevó a cabo en el Centro Comercial Agora del Municipio de los Patios donde los invitados escucharon atentamente las propuestas y planteamientos de cada uno de los aspirantes a las corporaciones públicas El objetivo de nosotros era presentar nuestro proyecto político hoy como aspirante al Consejo de los Patios al mismo tiempo que mi amigo Gregorio Correa presentaba su aspiración a la Asamblea del Departamento de igual manera con nuestro compañero, como lo dije en la intervención con nuestro compañero Silvano Serrano quien es candidato, quien es más aspirante a la gobernación y muy seguramente va a ser el gobernador del Norte de Santander porque al ser la primera vez que aspiro y con mi hoja de vida y con... que la gente me conoce, lo que soy que nunca he cambiado, que me permanezco en cono y me permanezco igual como siempre he sido la gente me ha aceptado y me ha recibido con los brazos abiertos y la demostración está en esta reunión del día de hoy que sin una logística de transporte y a pesar de que tenemos más de tres horas de lluvia la gente está aquí acompañándonos eso me hace muy feliz, me llena de mucha satisfacción y me compromete a trabajar aún más para que el 27 de octubre con la ayuda de todos ellos, de mi familia y de toda la gente que está aquí el día de hoy respaldándonos, ayudándonos, amigos de toda la vida del colegio, de la Escuela Feo y Alegría aquí donde estamos muy cerquita el 27 de octubre muy seguramente vamos a ser elegidos concejales en el municipio de Los Patios Hoy nos encontramos, como usted lo dice en el municipio de Los Patios venimos de una reunión de Bochalema donde estuvimos con la lista del Partido Conservador reunidos con los candidatos de la lista del Partido Conservador en el municipio de Bochalema hoy también quisimos acompañar a mi amigo y compañero de la universidad a Germán Alberi Bonilla candidato al Consejo del Municipio de Los Patios por el Partido Conservador y gracias a Dios, como usted lo dice bendecidos con la lluvia y bendecidos con la lluvia de gente que quiso acompañar a Germán y pues Germán es mi compañero y mi amigo y vamos a trabajar en llave desde el municipio de Los Patios también con mi candidatura a la Asamblea Bueno, muy contenta por el día de hoy en el cual se llevó a cabo una reunión donde estuvo el doctor Gregorio Correa a la Asamblea y el doctor Germán Bonilla al Consejo y quien les habla representante del doctor Silvano Serrano a la gobernación a pesar de que hubo bastante lluvia la gente pudo llegar al sitio de encuentro donde se realizaría esta reunión para escuchar sus propuestas y proyectos de estos candidatos a la asamblea y que no se lleve a de que no se lleve a la asamblea en la asamblea ¡Gracias!